Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Leji y bueno, estamos aquí, estáis viendo la pantalla en negro y como habéis visto en el título os voy a enseñar unos secretos, si vosotros queréis que os enseñe más, os lo enseñaré, ¿vale? Ahora mismo va a ser uno de los básicos de la pantalla de inicio de carga del juego, ¿vale? La tenéis que estar viendo ahí, si pulsáis ahí veis que se le abre los ojos al cerdito ese y otro de los secretos de esta pantalla de inicio que mucha gente a lo mejor estáis empezando y eso y no lo sabéis es que esta pantalla esconde bastantes secretitos, ¿vale? Decidme en los comentarios si vosotros sabéis alguno más, yo solo sé tres creo que son y os lo voy a enseñar para que vosotros, pues si lo queréis hacer o no sé si es algún logro, no me acuerdo, no me acuerdo de eso, yo lo hice ya hace muchísimo tiempo y os lo voy a enseñar porque ya que voy a hacer este vídeo de secretos de Stardew Valley que os voy a enseñar un pedazo de secreto que os vais a... os va a encantar la verdad bueno, son dos secretos pero os va a encantar y bueno, os lo enseño, ¿vale? Mirad, si le dais a las plantitas, a las hojitas estas, salen los junimos si por ejemplo, picáis en esta esquina, ¿veis? ahora lleváis en el cursor como una carita sonriente, ¿vale? y si pinchéis en esta E veis que suena y sale un alien estos son los que yo me sé de esta pantalla de carga, ahora si vosotros sabéis cualquier cosa diferente, pues me lo ponéis por ahí por los comentarios y os lo agradeceré muchísimo, bueno, ¿y por qué estamos en la pantalla de inicio, no? vosotros os preguntaréis pues porque voy a crear una nueva partida para enseñaros el tema de los secretos, ya que yo no quiero estropear ninguna partida mía bueno, y es que hay que hacerlo con partidas nuevas, ¿vale? esto tenéis que iniciar una nueva partida sí o sí si queréis jugar con ello, si no, pues ya no lo podéis hacer en vuestra granjita, ¿vale? esto tiene que ser desde el inicio ok, pues ya estamos listos, ¿vale? ya tenemos lo que es, lo que hay que escribir este es el código, esto es lo que os tenéis que poner de nombre para poner los corchetes, yo lo que he hecho es ponerlo, por ejemplo, en cualquier sitio, en un bloc de notas del ordenador o cualquier cosa poner los corchetes, por ejemplo, pone primero el abierto, cerrado, abierto, cerrado y eso y los copia, ¿vale? copia y escribe después el número copia el que cierra, copia el que está abierto, pone otra vez los números y así, ¿vale? así es como yo lo he hecho porque los corchetes no te dejan ponerlo te dejan ponerte los paréntesis, pero los corchetes no, ¿vale? bueno, esto es lo que hay que poner bueno, yo esto lo he puesto así porque es de los secretos pero no tiene nada que ver, creo creo que el nombre de la granja no tiene nada que ver y no lo habré cagado y de tu cosa favorita tienes que ponerte con cerne ape, ¿vale? y dicho eso, pues ya le damos y vamos a ver lo que pasa se supone que ya está listo a ver ok bueno, estos son los de las presentaciones y eso voy a hacer un pequeño corte y ahora volvemos cuando cuando sea el momento de hacer lo del secreto y os lo enseño, ¿vale? ok, pues ya estamos en el sitio tenéis que venir a ver a Pierre esperáis hasta las 9 que habrá entráis y habláis con Pierre y debería de surgir la magia si en la versión 1.5 no sé si vale porque a lo mejor han arreglado este bug no no lo han arreglado sigue el bug bueno, sigue el truco sigue el secreto llámalo X llámalo Y pero está bastante bien hey es el señor 499-163 el nuevo granjero soy Pierre dueño de la tienda local si buscas semillas mi tienda es el lugar adecuado también puedo comprarte productos a muy buen precio pero si os habéis dado cuenta aquí abajo a la izquierda han aparecido un aspersor de iridio y semilla milenaria este es el secreto de cómo conseguir la semilla milenaria nada más empezar el el juego ya tenéis vuestra semilla milenaria que con una ahora mismo al principio la verdad es que no puedes hacer nada pero bueno ya la plantas ya te va dando a lo mejor consigues 3 o 4 y ya para el segundo año tercer año ya puedes tener a lo mejor el invernadero lleno de semilla milenaria vale y después una aspersor de iridio que al principio te va a venir súper bien porque hay muy poca energía para poder regar y bueno pues ya te quita pues 16 casillas vale así que la verdad bastante bien me encanta el secreto y ahora os quiero enseñar otro que no sé si lo voy a poder hacer porque no sé si lo han cambiado en esto de de la versión 1.5 así que espero que os mole este y ahora vamos a por el siguiente secreto si sale vale os lo voy a enseñar ok y el último secreto sería con esto vale que no sé si va a salir porque la verdad lo he intentado antes y no me ha salido lo voy a volver a intentar pero vamos a ver es poniendo de tu cosa favorita pones concern y ahora cuando le demos a ok cuando seleccionemos la el ok vale empecemos pues debería desartar un error vale debería desartar un error bueno un error debería desartar el diálogo de cuando te comes una estrella una fruta estelar una estrella una fruta estelar no salta el error hacen que este secreto lo han quitado con la actualización y también me he dado cuenta que el secreto anterior el que os he enseñado de la de de las personas de iridio y de las frutas milenarias también la han cambiado antiguamente daban tres pescados legendarios que se llamaba la leyenda si no sabéis cual es la leyenda os lo pongo por aquí en alguna imagen para que sepáis que pez legendario estoy hablando que es el último que se puede conseguir ese es el último pescado que tienes que conseguir porque tienes que pescarlo todos antes de conseguir ese y y te daban tres con el mismo secreto de antes vale que está dado las perso y la fruta milenaria pues con el mismo secreto te daban tres entonces tú ibas vendías eso y te daban quince mil o sea empezabas con un montón más de oro pero bueno ese eso lo han quitado porque a lo mejor estaba demasiado chetado la verdad es que eso ya sí que me parecía demasiado chetado pero por lo menos os lo he enseñado en el otro y lo he dicho es una pena que lo hayan quitado pero nada más espero que os haya molado el vídeo un like un comentario cualquier cosa de esas apoya muchísimo a vosotros no no os molesta y a mí pues me ayuda muchísimo así que cualquier cosita me lo ponéis por los comentarios y un like se agradece muchísimo muchas gracias y hasta la próxima chao chao chau chau